MÁNDALE UNA CARTA Dile que te pusió en la mujer Dile que te puse en la historia Que tanto yo podré querer Dile que te puse en la mujer Porque de la igualdad Dile entre las vidas también Para que te vuelvas a cantar Dile que cabalas con la luz Quiero que conmigo cuidar MÁNDALE UNA CARTA A TU MAMILLO DE LIBAL Dile que te quiero que te voy a visitar Dile que te adoro con la alma de verdad Dile que en mi vida, en mi vida ¡No te olvidas! ¡No te olvidas! Dime que te olvidas porque te olvidas ¡No te olvidas! 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 con la alma y la tierra y la gente siempre siente vida.